Venga, venga. De elegir pro main, ¿no? Para un 1 vs 1, es que la parte del confort que tenemos con cada Poké. Sí, yo creo que es bastante importante. Al final, todos los Pokémon pueden hacerle uno play a otro. Hombre, hay picks muy fuertes, evidentemente, pero yo creo que para jugar 1 vs 1 lo más importante es sentir esa comodidad en el manejo del personaje, tener claro qué quieres hacer con él y eso te lo da. A ver, juega muchas partidas con él, claro. Si tu personaje es Wigglytuff o que Fable, no, no lo hagas. Porque a lo mejor no vas a ganar ninguna ronda. Pero con otro tipo de personaje yo creo que... ¿Y qué crees? Que yo en unos vs 1 he participado precisamente con Wiggly y justamente... ¿Y has ganado? ¿Has ganado con Wiggly? ¿Con desenrollar? No, bueno, llevarla con el canto y con eso la haces. ¡Ojo! Bueno, se nota que no soy jugador de Wigglytuff porque he hablado sin saber. Pero, por ejemplo, que Fable sí que lo he jugado y la verdad es que para 1 vs 1 lo veo bastante pocho, ¿no? Ah, sí, no. No, y tiene una cantidad de vida muy baja. Si vas besodrenaje, solo tienes besodrenaje. Si vas gravedad, solo tienen que salirse y no les puedes hacer daño. Ajá, justamente. A Tully le ganó un eldegos. Dicen por aquí en el chat, Tully. Ah, sí, también. Pero, ah, es que luego me arrepenten a 1 vs 1. Uy, 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 qué crítico de... ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo va? Es increíble. Cuando parece que va a morir, te mete el picotazo de laverno. Es que, claro, es que obviamos que encima el sustain que tiene Boothball es abusivo. Porque solo tiene que irse un bicho... Y justamente pudo salir gracias a ese cura total que tenía. Tenía duda justamente si tenía cura total o si de plano había sido ya de que había finalizado como tal el ataque del Boothball. Pues no, entonces no fue rápido el cura total, lo tiró tarde. Un poco. Yo creo que esperando a que le bajara un poquito más no sé. No lo quiso gastar a lo mejor pensando que le iba a pegar poco daño y de una empezó a ver el daño que le hacía y dijo yo me quito esto que me mata, ¿eh? Qué respeto de los dos jugadores. Es que ahí con ese combo de Absol yo como jugador de Boothball veo que hay un antiaéreo le pegas un antiaéreo y le jodes el combo, ¿eh? Lo tiras por los aires y ya no puede volver en sí, ¿sabes? Pero es que mira qué criticazos te pega también, es que... La verdad es que sí, ¿eh? Va a ser... ¡Ojo! Y la esquivada que le dio del ataque y ahí... ¡Uy! Ahí se le ha ido, se le ha ido a Boothball, ¿eh? La chupadilla que le dio al farmeo. Se le ha ido a Boothball. Qué buena, qué buena. Se le ha ido la habilidad. Algo similar a lo que vimos con el Greninja con los clones. Cierto. O bien para gastarle parte del ataque. Baja el daño también la pantalla esta. Ah, no, 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 no. Me refiero gastar el ataque porque si quiere salir a ocupar un dash va a tener que... Ah, para saltarlo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Uy. ¡Ojo! ¡No! Vamos, farmeo. Vamos, le pega. ¡Pucha! Se va hacia adelante. ¡No! Y es que cuando le va... Muy bien, regato. Ahí sabía que ya no iba a poder hacer más daño y se va para atrás. Vamos, farmeo. Del otro lado por acá ya es nivel 4 también. Sí, sí, sí. Muy bien. Esa es nitrocarga. Bueno, es una nitrocarga. No sé cómo se llama al principio. Las ascuas, ¿no? No, ese no es el de ascuas. No, es un... Zancadilla, ¿no? O algo así. Es como... Ajá. Es como una zancadilla de fútbol, ¿no? ¿Qué hace? Sí, sí. Venga, ya tenemos las altarias. Desde la primera ya anda a nivel 5 ese Absol. ¡Ojo! ¡No! ¡Puede ser! La pantalla... Punta pie. Eso es, pato. Pues el tarjeteo es lo que le termina ayudando para poder salir o brinca directamente hacia el Cinderence y es que termina siendo el que... un ítem que te sube el daño de los críticos que pegas uno que te lo reduzca. Sí, sí. Porque si no es que al final tampoco los tanques tanquean, ¿sabes? Explotan igual por los críticos. Claro. Justamente. Venga, venga que el Tiranny va para hacer sus anotaciones. Se queda por qué el Absol con las otras. Pensé que a lo mejor se iba a quedar dentro de la base por acá nuestro Tiranny. Vamos, vamos. A ver... Nivel 4, nivel 4. Tenemos ya... Me está dando mucho miedo a ese pequeño Larvitar por ahí. No sé a vosotros qué opináis. Yo estoy yendo a Larvitar y me estoy muriendo de miedo, ¿eh? Me parece que no, pero ya... Todo chiquito, todo bonito. Bueno, tiene un Dash. se puede curar. Tiene bastante farmeo por detrás, no sé por qué no lo coge. Apuestan los Altarias. Por las Altarias, justamente. Sí, pero es que ahora mismo hay... Es que es complicado, es que ya debería ser level 5 los Altarias para tirar un pulso umbrío y poder robarlos. Que ahora mismo... Porque al level 5, o sea, minuto 5 se acaba la partida y... Velocidad de X. No. bueno. Se salva. Ahora sí ya se regresa por el farmeo que tiene para atrás. A ver si no le roba este lapsus. No. Sí se lo ha robado. Se la lleva puesta. Saca un 45% de level. Saca un 75% de level, perdón. Ese stun puede ser interesante con pulso umbrío. No, y es que la cantidad de vida que... Uy, qué bien. Que baja, deshanea, venga. No, sí salió. Era justo ese dash era el que pensaba que iba... que iba a lo mejor a desperdiciar con la bomba humo de la partida de hace rato. Sí. Era justamente así como lo imaginaba. Tres levels para tiranitar. Me parece que evoluciona al nivel 8. No, evoluciona directamente al 9 y consigue unite. Ese es el problema de tiranitar. Ah, pues sí está difícil la verdad. Ahora lo que pasa es que, claro, ahí con el pulso umbrío sí que los coges, pero se ha ido muy lejos. ojo. No. Dios mío. Yo creo que si no terminó conectando bien el combo fue por la altaria que se le atravesó un poquitito. Sí, sí, por el autoapuntado. ¿Cuánto llevamos ya, chicos? Seis horas, ¿no? Seis horas... No, cuatro. Cuatro, chicos. No. No. No han soteado. Justamente si no. No ha podido, no ha podido ser, chicos. No hemos podido ver al tiranitar. ¡Suscríbete al canal!